Dios me mandó a llamar a predicar el mensaje de Jesús. Te digo algo, que para yo hablarte de Jesús, tengo que hablarte de todo lo que es sanidad, liberación y salvación también. Porque eso fue desde el principio, desde el que llegó, Él empezó dando enseñanza, gloria a Dios. Porque personas que estaban confundidos con ley, estaban ishrados en aquellos tiempos con leyes que se habían puesto gloria a Dios, como muchas personas que quizás tienen algunas leyes en sus familias, en sus descendencias, que dicen, no, yo no puedo hacer esto porque esto es malo, yo no puedo hacer esto porque esto es malo. Esto no se puede hacer porque esto trae esta consecuencia. Jesús vino para marcar la diferencia. Jesús vino para marcar un antes y un después. Y todo lo hemos visto. La mayoría que no han leído la Biblia, si han visto la película, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Hay personas que están siendo marcadas, desde que yo empecé a hablar de Jesús. Es para que usted vea que este nombre trae liberación. Jesús, ¿sabe qué? Que en este nombre, Jesús, hablando en la cristología, este nombre tiene como nombre y títulos de Cristo, son muchos, en la Biblia, gloria a Dios. No te voy a descifrar dónde están cada uno, pero sí te voy a decir los nombres para que tú conozcas al Cristo Jesús. O sea, por cada nombre y título que lo llamaban en la Biblia, gloria a Dios. Te voy a hacer mención de uno cuantos en esta obra, que es el primero Jesús, luego Cristo, luego Mesías, luego Señor, luego Jesucristo, luego Cristo Jesús, luego el Señor Jesucristo, luego yo soy, luego el Hijo de Dios, pero también está el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el segundo hombre, el postre de Abraham, el Pedro, el Manuel, Salvador, David, la Bolí, y Maestro. Por estos nombres que te mencionamos, era conocido en la Biblia este hombre, este perfecto hombre, podemos ver que había una, no una discuta, sino que hay dos libros, que hablan del conocimiento de este hombre, de este gran hombre, ¿sabes qué? Que Mateo habla de una manera, los dos tienen versiones distintas, pero los dos están hablando de una realidad, a su nombre, gloria, Mateo habla de Jesús, de una manera, gloria a Dios, exaltándolo y poniéndolo como un gran hombre, pero también, Lucas viene, que era más perfecto, no más perfecto, sino que Lucas, era una persona, que era más estudiado, Lucas era una persona, que se centraba más, en la investigación, más que Mateo, pero te digo algo, que esto no se trata de saberlo, no saber, porque aunque tú no sabes, oye, aunque usted no sepa de él, Dios lo pone a hablar con de nuevo, porque cuando Pedro, estaba ante el tribunal, y estaba ante aquellos hombres delante, de alta inteligencia, que sabían mucho, 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 entonces estaba en aquel lugar, gloria a Dios, a su nombre, gloria, que lo presentaron delante, y aquellas personas, cuando vieron a estas personas, que no sabían de nada, y dicen, y estas personas lo conocemos, y sabemos que no, tienen este conocimiento, esta gente hay que soltarlo, esta gente hay que dejarlo libre, ¿por qué? porque tenían un de nuevo, empezaron a hablar con una inteligencia, y con una educación, escúchame bien, no importa que tú no sepas de él, no importa que tú no sepas hablar, cuando Dios te llama, oye bien, oye, José, 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 Moisés, escúchame, Moisés, era tanto mudo, no tenía de nuevo, no tenía palabras, para darle al faraón, no, pero, ¿qué aconteció? Que Dios lo llamó, Dios lo llama, y ¿qué acontece cuando Dios lo llama? Dios lo llama y Él lo obedece, porque es una cosa, que cuando Dios te llama, y tú te pones difícil, te digo, ¿qué acontece? No se va a cumplir lo que Dios quiere hacer con tu vida, muchas veces Dios te está llamando, pero, tú no estás haciendo caso, ¿sabes qué? Que cuando, Moisés, aceptó el llamado, Él le dice a Dios, antes de aceptarlo, le pone condición a Dios, no le ponga condición a Dios, no, no, Dios sabe que a ti te da, oye, Dios sabe que a ti te le hace falta una casa, Dios sabe que a ti le hace falta un vehículo, a su nombre de gloria, Dios sabe, que en la economía no te está yendo bien, Dios sabe, que tú lo tienes para comprarle, escúchame bien, los materiales, los útiles, ecodales, a tus hijos, a tus hijas, Dios lo sabe, o tú crees que Dios no lo sabe, entonces, este hombre no quiso aceptarlo en la mano, porque, él pensaba que no podría ir donde el faraón, pero, él le dijo, ¿quién hizo al mundo? ¿quién hizo el que oye? ¿quién hizo el que ve? ¿quién hizo el que no ve? ¿quién es ciego aquí? ¿quién es ciego aquí? que sea aquí, y todos tenemos vista, amén, que sea pobre, ¿sabe qué? que al final, en conclusión, este hombre, él aceptó el llamado y fue, y dirigió, un pueblo por delante, no al signo, de la mano de Dios, porque no es con tu fuerza, ahora mismo, que estoy, escúchame bien, mi inteligencia, la mía, no está aquí, ustedes me están viendo aquí, pero el que tiene un hueco espiritual, lo que van a ver, es un ángel delante de mí, escúchame bien, es un ángel delante de mí, y tiene, le digo que, tiene, como una libreta, así, y todo lo que yo estoy diciendo, es lo que está escrito, son cosas sobrenaturales, son cosas que se apreciben en el Espíritu, ¿sabe qué? que entendió el llamado, así, vivito, también tú tienes que entender el llamado que Dios te ha hecho, no, que no tengo esto, no, 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 no le pongas condición a Dios, que Dios, que está llamando como un predicador, acepte el llamado, que Dios te está llamando como una gran misionera, acepte el llamado, no, que estés demasiado vieja, no, que estés demasiado joven, no, que Dios no sea gran, no, que Dios no sé, yo no sé nada, no, no, es que no es con tu fuerza, para Dios, obrar en ti, tú tienes que morir a ti primero, y ahí es que Dios va a empezar a obrar, a su nombre gloria, a su nombre gloria,